Es usted gordo y feo, sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales, de uno que otro deportivo, también de runny Amigos, el 21K del Gato Araiza, se corre ya este domingo 13 de junio Y estas son las cosas que quería saber y no has tenido que chance de preguntar Del 21K del Gato Araiza, ánimo Número 1, todavía hay inscripciones, sí, desafortunadamente sí, quedan muy poquitas, 200 pesitos les cuesta Comúníquense con el gato, conmigo, con quien sea, con la racía ahí que está vendiendo los números Pero todavía hay inscripciones, todavía te puedes suscribir Y aparte, pues, este, pues, júntense y vamos y corremos todos Si van a correr así, no va a haber 21K de Coahuila, pero, pues, nos juntamos y corremos todos Todavía hay inscripciones ¿En dónde se entregará el kit? El kit se va a entregar en el Bosque Urbano Ejército Mexicano, que está en el Parque Maravillas Se va a entregar viernes y sábado, viernes en la tarde y sábado en la mañanita, hasta mediodía, más o menos Ahí vamos a estar entregando el kit El kit ¿Y qué es lo que contiene el kit? El kit contiene una playera bien chida del evento Con el logo de Correteando la Cheve Con el logo de Correteando la Cheve Su número Vas a tener derecho a hidratación y recuperación al final Y al final una medalla si llegas a la meta Eso es lo que contiene el kit de el 21K del Gato Raisa ¿Y dónde va a ser la ruta? Bueno, pues la ruta va a ser ahí en Palma Gorda Vamos a iniciar en el Panteo de Palma Gorda Y vamos a ir hasta el pueblito del porvenir de Itacuaya Ahí en la descripción del video, píquenle a la descripción Y en los comentarios fijados Ahí está el link El inicio de hacia el Panteo de Palma Gorda Y el link del final en el porvenir de Itacuaya Chal, ¿y eso dónde es o qué? Ah, no, bueno, vamos a tener un punto de reunión Porque hay que viajar ahí un poquito Hay que trasladarse a los puntos de salida y de meta Y va a haber un punto de reunión inicial En la gasolinera de Antonio Cárdenas También el link Aquí lo voy a poner Ahí a las seis y media Seis y media de la mañana Vamos a estar a las seis de la mañana Pero a las seis de la mañana Vamos a estar juntándonos Para iniciar Pues qué, seis y media, casi las siete El arranque en Palma Gorda Oigan, ¿y cómo van a checar ahí los tiempos? Y el que gane Yo sí, no hombre No, no, no Es carrera recreativa Hay números, ¿ah? Pero no hay chip, o sea Ahí es que cada quien Es un reto personal Es una forma de correr 21K Pero si lo corres así en la calle Pues te atropella un carro, güey Aquí al menos va a haber Algo de seguridad Y va a haber una ambulancia Si te sientes mal Y así Pero es recreativa Es cotorreo Como dices Es puro coto, puro coto ¿Va a haber un tiempo límite? Pues yo creo que no, güey Este, ahí, ahí Está muy solo el camino Como quiera La carretera a Palma Gorda Es muy poco transitada No tiene que cerrar la carretera Pues casi me pasan coches Este Yo voy a hacer como tres horas Porque me voy a ir a paso Peregrinación En vez de la canción de Rocky Me van a cantar la canción De la Guadalupana Y así Y ya No hay tiempo límite ¿Y qué necesito para terminarla? Pues 99% de entrenamiento 1% de suerte Y otro por ciento De mentalidad Porque si la suerte No te favorece Pues Puta, pues Que te valga madre Y estar así Y a seguirle Vamos todos a Palma Gorda Rumo al porvenir de Tacubaya A disfrutar De nuestros 21 kilómetros Del gato Y vamos a correr Y vamos a correr Correr por la sierra Es una manera legal de don Parse Correr peando la cheve De ranas y carreras Ha venido a informarle Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Es usted Gordo y feo Corre peando la cheve No se puede perder Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Corre peando la cheve 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 Corre peando la cheve